hola 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 de vuelta a reacciones musicales de vuelta a otro gran temazo lleno de gente muy pero muy importante en el mundo de la música en el rock argentino amigos este cómo están qué están haciendo cómo lo ha estado pasando espero que muy pero muy bien recuerde recuerde y si pues aún no le he recordado entonces que voy a estar rifando 300 dólares que se va a ganar solamente una persona esto pasará cuando lleguemos a 20 mil suscriptores así es que si usted llega por aquí ya me suscribo más tarde lo que está haciendo es alentando el proceso de que alguien que inclusive puede ser usted se eche 300 dólares a la bolsa así es que ok tenemos en esta ocasión esto me mandaron el link david lebon javier malos 7 leos suja tovich y listo vitales en un programa de listo vitales a la medianoche con una canción de serugirán noche de perros esa canción yo la reaccioné cuando hice cuando hice la reacción al álbum completo donde viene noche de perros que creo que era la grasa de las capitales si me equivoco me perdonan recuerde todo esto es nuevo para mí yo apenas empiezo a sumar quién quién es este quién es el otro y quién es el por acá por ejemplo hay algo que yo sé david lebon junto a charly garcía junto a pedro asnari junto al oscar moro fueron en la la gente de serugirán entonces aquí muchos años después está david lebon interpretando la canción noche de perros que cantó cuando estaba con charly con pedro y con oscar pero con diferentes personas así es que vamos a ver cómo suena ya esto después de muchos años bueno vamos a hacer una cosa antes vamos a hacer una cosa antes aguántese un poquitín qué les parece si escuchamos la versión original por un ratito porque en la versión original cantaba david lebon y era el de la guitarra y parece que en esta versión el que va a cantar es david lebon así es que va a ser muchos años después bien piflo y esta vez esta canción ok eso es todo lo que puedo presentar antes de que los copyright se me vengan encima ahí estaba la versión original muchos años después david lebon y un montonón de nuevos amigos este nos vienen con esta noche de perros en el show hoy selección internacional de invitados ya los vieron entrar a la casa pero todos cuentan david lebon javier morosetti leo zogatovich tres musicazos tremendos un clásico de serugirán noche de perros con solo de todos además leo tocó además del piano el mínimo que se tocó todo así que vamos a disfrutar esta versión para mí inolvidable disfrute mucho toqué la batería cosa que me encanta y este disfrute mucho de escuchar a estos compañeros amigos tan talentosos hoy david lebon javier morosetti y leo zogatovich noche de perros hace poco me hice fan de cómo toca la guitarra david lebon así es que pues sea otro de mis guitarritas favoritos no 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 Esta oscuridad Esta noche de perros Esta soledad Que pronto te va a matar Ya te veo Entre las calles Que solías andar Tu vas herido Como un pájaro En el mar Oh, oh, oh Hambre Puede ser que estés Muy, muy lejos De tu casa Justo en el lugar Que nació Tu corazón Ya te veo Entre los autos Pidiendo perdón Mi mirada Tiene todo tu dolor Hombre Hombre Siento esta versión Como más jazz Más a Más a rock jazz Pero pues rock progresivo jazz Que la original Que se sentía más progresiva Más pinflónica Federico Barberis Dice el solo de Leo Es increíble Ya me la arruiné Ya veo que viene Un solo de Leo En un momentito Santiago Por acá dice Que versión Todos tremendos En su instrumento Perolito Es increíble Se aburrió De tocar Absolutamente Todos en el piano Y ahora toca la bata Como un batero Suena bien el señor Lo que suena El coro De la SG De David Lo que suena El coro Es cósmico Al escuchar esta canción Siento que lo mejor De la música Ya pasó Pues así Nos pasa a todos ¿No? La, 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 la Oh, 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 oh La, 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 la Cuando el cielo cae A veces pienso en tu risa Y escoltarse ya Y estoy harto de llorar No estás solo Si es que sabes Que muy solo estás No estás ciego Si no ves Donde no hay Nada La, 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 la La, 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 la La, 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 la No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.